Acabar con uno de los conflictos más antiguos en el continente representa un reto para la democracia, para la economía y para todo un país. Es por eso que desde ya el Estado colombiano se prepara para lo que podría suceder en caso de que las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano fueran fructíferas en La Habana, Cuba. Estamos hablando que este sector cuenta con 19 empresas y entidades que están concentradas en un grupo empresarial, un grupo social empresarial de la defensa, que básicamente es un grupo que tiene un presupuesto de ingresos de cerca de 7 billones de pesos. Obviamente un porcentaje importante en temas pensionales, pero que genera más o menos para el cierre del año 2014 unas utilidades superiores a 180 mil millones de pesos. Y que si uno compara este grupo empresarial por ejemplo con los demás grupos económicos, este es uno de los primeros 10 grupos económicos del país y lo mira uno de esa perspectiva. En diálogo con dinero, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó por qué la cartera a su cargo se convierte en una de las empresas más fructíferas de América Latina y desde ya se alista a convertirse en una mayor proveedora de empleo, desarrollo y reintegración. Nosotros hemos hecho unos ejercicios de planeación estratégica en tres dimensiones, o en tres avenidas, como lo que hemos llamado. La avenida del presente, donde hemos hecho esfuerzos muy contundentes para degradar de una violencia, como todas, a los grupos terroristas y a las bandas criminales de orden nacional. Hemos venido enfrentando, ya de manera sistemática, como no se ve a chandas en el país, el gran tema de la seguridad ciudadana. Por eso hemos creado el Plan Corazón Verde y en ese momento está en pleno ajuste, en conjunto con los planes de choque. Planes de choque de cierre de año y también el plan de choque contra las ollas de microtráfico, que eso en últimas nos ha traído resultados concretos. Creamos un comando estratégico de transición pensando precisamente en que si al final se llega a dar una desmovilización, un desarme, una reintegración de los grupos armados, precisamente se pueda realizar de manera efectiva con estándares internacionales. Estamos hablando incluso con los principales expertos en el mundo sobre estos temas para poder precisamente desarrollar nuestros programas y al mismo tiempo también visualizando lo que son temas de interés de las instituciones militares y de policía, como es todo el asunto de memoria histórica, de justicia transicional para miembros de las fuerzas armadas, en fin, poder garantizar la seguridad del país en estos escenarios futuros. Socios estratégicos, capitalizaciones y alianzas internacionales hacen parte de la estrategia planteada desde el Ministerio de la Defensa y sus empresas adscritas para sumarse al desarrollo de Colombia y asumir los retos del futuro.